Hola, hola mis amigos, no me indico con ustedes y hoy que le tengo una pasta deliciosa, pero antes quiero mandar un saludo a mi tocaya, a Huilda Lavoy, allá en New York, a Huilda realmente es una mujer de Dios que me llamó el otro día porque el Señor le puso en su corazón llamarme, oro por mí, realmente esa oración tocó mi corazón, ¿verdad? Y quiero darle las gracias a todos ustedes, mis amores que me han mantenido fielmente en sus oraciones y quería también mandarle un saludo a estas personas, ¿verdad? Que de una forma u otra yo digo que me están dando apoyo, Dios lo ha tocado a ellos, ¿verdad? Para que me manden un mensajito realmente estimulante, me dicen cosas tan bonitas que a veces hasta me hacen llorar y yo digo, ay Dios mío, son mensajes que me llegan al corazón y tengo uno que me dice, Ivonne, ya tú eres parte, ¿verdad? De mi familia, aunque no te conozco, yo le doy gracias realmente de todo corazón a todos ustedes, ¿verdad? Por mantenerme en sus oraciones, dejarme entrar a sus hogares, dejarme entrar a su cocina y ser parte de su familia. Yo siempre he dicho que ustedes son parte, ¿verdad? Ya de mi familia cibernética, mi familia del YouTube. Así que Dios a veces quita personas y pone a otras y yo le doy gracias a Dios por esas hijas, esos hijos, esos sobrinos, ¿verdad? Esos padres, esos abuelos postizos que Dios me ha regalado. Así que para todos ustedes, este video, Dios me los bendiga y vamos a disfrutar de la cocina de Ivonne 2016. Bueno, mi amor, aquí tengo espinaca y tengo kale. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un espagueti bien delicioso con kale y espinaca. Aquí están ya lavadas. Hay que cortarlas y la vamos a poner en el sartén. Aquí pueden ver la espinaca y el kale. Así que vamos a cortar esto y regreso. Bueno, porque tengo el sartén, vamos a secarlo. Ponerle un poquito de aceite. Yo ya estaba usando este aceite y me cae yo la cosita, me cae yo otra vez. Blooper. Ahí está. No mucho aceite. Un poquito. ¿De qué este palito, Carmen? Anyway. Este palito de el mismo que se cayó. Ahí están puestos de aceite y aquí tengo lo que es el kale y la espinaca y la vamos a poner. Se da mucha, pero no se hace nada. No se hace nada. Ya tenemos los espaguetis ready y le vamos a echar un poquito de sal, un poquito de pimienta. Como pueden ver ya está como bajando ¿verdad? Y cuando termine de bajar regreso. Bueno podemos ver ¿verdad? como ya bajó completamente lo que es el kale y la espinata. Vamos a poner lo que es la tuna. Aquí tenemos una tuna y yo le boté lo que es el agua. Vamos a ponerlo en el otro así. Ahí. Y vamos a liminar otra vez muy bien. Y vamos a poner, por aquí tengo una clásica alfredo. Vamos a abrirme esto. Y vamos a poner el sal y vamos a poner nuestros espaguetis. Vamos a poner nuestra crema y al pote le vamos a poner un poquito de leche. Y si vamos a batir le vamos a ponerla ahí también. Recuerda no se puede botar nada. Así que le ponemos un poquito de leche al pote. No se puede botar nada. No se puede botar nada. Vamos a poner un poquito de leche. Lo menea ahí. Lo pone ahí. Ok. Aquí le puse un poquito de leche. Como pueden ver ahí. Se la puse. Meneamos. Y este es lo que vamos a poner a la pasta. Podemos poner la pasta aquí o podemos poner esto, ¿verdad? Vamos a dejarla ahí unos minutitos. Que hierva, que se cocine bien. Que se junten todos los sabores. Y juntamos con la pasta. Y esto es todo sencillo. Después de poner un poquito de... Esta es riquísima. Y vamos a poner un poquito de pimienta. Ahí. Un poco lo meneamos. Y vamos a poner esto con la pasta. Bueno, por aquí tenemos la pasta, ¿verdad? Ya la pasta está... Recuerden, yo la pasta no tengo que estar escurriendo a la... Porque... Ya yo me enseñé cómo yo la hago. Si la pongo en agua fría ahí... El agua se evapora y lo tengo que botar en agua. Ok. Ahora vamos a poner nuestra crema. De espinaca y quedo. Con tuna. Y vamos a ponerla. Y así de fácil. Y así de sencillo. De hacer una pasta. Con quedo. Y espinaca. Deliciosa. Y así los niños, ¿verdad? Comen lo que es... La espinaca. De esta forma. Meneamos. Mezclamos todo. Y así de sencillo. Menea que fácil. Esa es una pasta con espinaca ahí. Queo. Así que mis amores. Podemos servir porque ya está ready. Así que... Así de fácil. Dejamos. Unos minutitos. Y ya pagamos. Regreso con el plato servido. Bueno mis amores. Así quedó. Nuestro plato ya terminado. Nuestra pasta con... Queo. En espinaca. Oye mami. En espinaca. Excuse me. Oh my god. Y tuna. Mene que rico. Dime si no se te antoja esta delicia. Delicioso. ¿Verdad? Así que. Desde mi cocina. A tu cocina. Cocinando. Coribón. Que yo te dedique. Que tengas un día bendecido. Gracias por dejarme entrar a tu cocina. A tu corazón. Y a tu familia. Que tengas un día... Mmm. Delicita esta pasta. Un día delicioso. Ok. That's Joy Joy. It's good? Mhmm. It's good. Come and eat a spaghetti too. This is a burberry. They have a soup too. I make a... Soup. Ale. It's good? Mhmm. Delicious, huh? Así que todo el mundo está comiendo espagueti con espinacachela. Así que. Mis amores. Nos vemos. Bye. Hasta la próxima. ymir. 1 y y nothing. y